Somos libres, la patria renace, en la ciencia, la fe y la verdad. Es tu himno clarín que preguna, alineina, estudiar, a estudiar. Somos libres, la patria renace, en la ciencia, la fe y la verdad. Es tu himno clarín que preguna, alineina, estudiar, a estudiar. Es tu claustro sagrado recinto, de Colombia que sabe triunfar. Es la casa en vivir de la ciencia, es tu nombre histórico, Inés. Salve hermosa bandera, Inemita, cubre ya el horizonte estelar. Eres arco del triunfo en tu historia, eres grande, serás inmortal. Somos libres, la patria renace, en la ciencia, la fe y la verdad. Es tu himno clarín que preguna, alineina, estudiar, a estudiar. Somos libres, la patria renace, en la ciencia, la fe y la verdad. Es tu himno clarín que preguna, alineina, estudiar, a estudiar. Como un capítulo de la ciencia. Es tu himno clarín. Gracias.